Bienvenidos a otro video. Hoy les quiero hablar del tema del idioma francés. Es muy importante para todos aquellos que saben hablar francés en un nivel de competencia lingüística, que es el estándar de francés canadiense, nivel 7, ¿sí? Tienen que rendir un examen TEF o en la Alianza Francesa, uno de los dos exámenes que Canadá permite para medir su competencia en el nivel de francés. Una vez que saben si tienen un nivel 7 en el francés y tienen un postsecundario con sus credenciales evaluadas por la UES, pueden crear un perfil en el sistema Express Entry de puntos y recibir una invitación a aplicar a la residencia permanente canadiense a través del sistema Express Entry, ¿sí? Hay una categoría selecta introducida el año pasado, que es nueva, que da la bienvenida a todas las personas de habla francesa. Por supuesto, si tenés inglés, francés y experiencia laboral y cumplís con los requisitos de, por ejemplo, el Federal Skill Worker, tenés la opción de estar en la pileta de selección y que te inviten o vía francés o vía Express Entry Federal Skill Worker o trabajador calificado. Es decir, que aquellos que están en la pileta de selección Express Entry, si tienen idioma francés como idioma principal, independientemente de que quieran emigrar a cualquier provincia, esto no incluye Quebec, porque el sistema federal no incluye Quebec. Si querés emigrar a Quebec, tenés que utilizar, por ejemplo, el Jogne Quebec en los países que aplican o emigrar a Quebec directamente por vía empleo o vía estudios. Pero en este caso, si no te interesa Quebec y querés emigrar a cualquier otra parte de Canadá, por favor, tené en cuenta la categoría selecta en la Express Entry. Dejo enlaces bajo este video. Si tenés nivel 7 en francés, postsecundario y podés demostrar tu nivel de idioma, con ese nivel de idioma Canadá te invita a aplicar a la residencia permanente con puntos muy bajos. En general, en el resto de las categorías y en la Express Entry en general, en lo que es Federal Skill Worker, vas a necesitar por lo menos 500 puntos. En cuanto al idioma francés, los puntos bajan mucho más, porque Canadá está intentando reforzar el idioma francés fuera de lo que es Quebec en todo Canadá y está dando la bienvenida a todas las personas de habla francesa. Y sabemos que en Latinoamérica somos muchos los que hablamos francés y si no lo hablamos, nos es muy fácil aprenderlo. Yo a mis 14 años aprendí francés, no lo utilizo y lo olvidé, me encantaría retomar en algún momento, pero la idea es que todos los que tienen idioma francés avanzado, por favor, rindan un examen de idioma, sigan los enlaces bajo el video para rendir un examen de idioma en tu país, de donde me escuches, e intenten recibir una invitación a la residencia permanente canadiense por la vía del idioma francés. Eso es todo, es un video muy corto, les agradezco a todos por escucharme, vayan abajo del enlace, abajo del video sigan los enlaces y por favor rindan un examen de idioma si tienen francés y se vienen a vivir a Canadá. Independientemente de que el idioma francés, por ejemplo, en British Columbia no te va a ser muy útil en cuanto a lo que es vida laboral, si hay áreas de Canadá donde es más fuerte el tema del idioma francés, pero necesitas saber inglés para trabajar. Por eso, si no tenés nada de inglés, podés igualmente obtener la residencia permanente por la vía del francés y después adaptarte a la provincia, aprender el inglés o mudarte a una provincia de habla francesa o a áreas como, por ejemplo, lo que es aquí en British Columbia, Prince George, que es donde todavía hay comunidades de habla francesa. Les deseo a todos mucha suerte con este proceso. Por favor, recuerden y compartan esta información con toda la gente que conocen que habla el idioma francés, que en Canadá se valora muchísimo el habla francesa, el habla inglesa y en general que tengas buen nivel de educación y que quieras emigrar permanentemente a Canadá. Nos vemos en el próximo video. Chao.